Todos ríen En el circo el payaso buen amigo Cumple siempre su misión de hacer gozar Va ocultando tras su máscara protesta Un deseo incontrolado de llorar Y hoy mi amigo el payaso está muy triste Y se hunde el té de copas de licor Búsquenlo a la chica del trapecio Que entre saltos le robó su corazón Toma un trago viejo amigo yo te invito Ven conmigo quiero ocultar mi dolor Voy al circo a buscar otro payaso Que se ría y no sufara como yo Pobre payaso ríe por no llorar Va ocultando tras su máscara grotesca Un deseo incontrolable de llorar Pobre payaso ríe por no llorar Y es la chica del trapecio Que ha robado el corazón del payaso Pobre payaso ríe por no llorar Pobre payaso ríe por no llorar Si tu movieras con los zapatitos grandes La carita mira blanca y la naricita colorada Pobre payaso ríe por no llorar Ja 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!